Uuuh RUM RUM I'm a flex on my ex, flex on the ho You'll still be in my head So I'mma let you know I really like that much that I want you when I... Ah, ¿sabes? Si, jugamos... ¿Nos rabia con Brasil? Si, con Broadway Lucho jugada... No se, no se entran hoy, no se que entran hoy Ayer nos sacamos fotos con Lucho Si, porque estaba filmando un comercial Y lo hace un amigo mío Y nos llamó y... si, nos sacamos una foto con Lucho Ah, un comercial de Uruguay, ¿no? Supongo que va a entrar hoy, creo Pero esto es el truto sueño El truto sueño No, te juro que... Mi mujer... No, no sabes, yo... No, dejamos a las mujeres y vivimos los tres hombres Ah, yo no solo ahora acá Si, pero tenemos una... Nada, te juro que un idilio O sea, mi teléfono, fondo de pantalla Contra... Sí, fondo de pantalla Yo creo que el celular es nuevo, pero... Bueno, saludos al gallego, que ya se va Y... Gracias por el humor Es cierto, no, no... No espécie Te juro como...